El Día de los Muertos es una de las celebraciones más emblemáticas de México y se cree que se celebra solamente un día, pero la realidad es que esta es una festividad de siete días. La tradición designa distintos días de celebración para cada tipo de difunto. Por ejemplo, el 27 de octubre, las ánimas de nuestras queridas mascotas fallecidas descienden del más allá. La tradición apunta que este es el día en que las mascotas visitan a sus amos. Al día siguiente, el 28 de octubre, se cree que los visitantes del altar son las personas que murieron en un accidente o de forma trágica. El 29 de octubre es un día dedicado a recordar a las personas que murieron ahogadas, mientras que el 30 de octubre es el Día de los Olvidados, aquellos sin familia que los recuerde. Octubre cierra con un tributo a los bebés no nacidos o no bautizados. El 1 de noviembre se recuerda a los niños bautizados menores de 12 años y finalmente el gran día, el 2 de noviembre, es el Día de todos los muertos, donde se honra a los adultos que partieron. Síguenos para más contenido como este.